Hay un valle muy cerca de minas, de majestuoso paisaje, de acogedoras construcciones de piedra y de gente amable dispuesta a contarte las historias que se tejen del lugar y caminar a tu lado. Una de ellas habla de los misteriosos conos de piedra construidos por el hombre, que no sirven para comer, no sirven para dormir, pero sí pueden relacionarse con el espíritu de quienes poblaron la zona hace miles de años. Ubicados en un abrumador entorno de naturaleza viva que no fue elegido de casualidad por quienes apilaron las piedras. Están aquellos que observan los montículos con interés arqueológico. Los que los miran con escepticismo. Y los que sienten un cambio energético en su cuerpo cuando se acercan a su lado. Están quienes cuidan el lugar y lo resignifican, rescatando un pasado que parece muy lejano. Quizás fue muy conocido mucho tiempo atrás y después se perdió eso. Se perdió lo indígena, se perdió la ritualidad, se perdió la naturalidad. Hay tantas verdades como visitantes en el Valle del Hilo de la Vida, pero una sola sensación. Las ganas de volver.